¡Suscríbete al canal! El redactor de 3D Juegos que ha escrito este reportaje, que esto de las sagas de JRPG desconocidas es una cosa muy personal, que si cada uno tiene las suyas, y él ha elegido estas que le gustan y no sé qué rollos. Bueno, que aquí para unos serán desconocidas y para otros no. Ea, dicho queda. Ahora sí, ¡vamos allá! Comenzamos con un fetiche del redactor, ¿por qué anda que no es pesaico con estos juegos? The Legend of Heroes, también conocida como la saga Trails, Trails in the Sky, Trails of Cold Steel y derivados que todavía no han salido de Japón. El caso es que sorprende lo desconocida que es esta saga para lo longeva que es. Lleva dando guerra desde 1989, ni más ni menos. Tiene un mundo muy bien cohesionado, con historias que se mezclan en varios juegos, buenas batallas por turnos y personajes con mucho carisma. Cada vez más jugadores van conociéndola, pero todavía sigue siendo desconocida incluso para muchos fans del género. La saga Lunar tuvo su mayor reconocimiento fuera de Japón con Lunar Silver Star de Sega CD. O bueno, más bien con su reedición, Silver Star Story Complete, que llegó a la primera PlayStation y el remake Harmony of Silver Star para PSP, que contaba con un bellísimo trabajo de sprites. Aunque sus peleas por turnos sean hoy día algo básicas, su poderosa historia encandiló a muchos, y lo sigue haciendo. Lamentablemente, muchos de sus spin-offs no llegaron a salir de Japón, y algunos que sí lo hicieron, como Lunar Dragon Song de DS, no fueron del todo bien recibidos. Seguimos con las dos dimensiones, porque así es como nació una gran saga como es Valkyrie Profile. Tanto en el original como en el de PSP, controlamos a Lennec, una Valkyria encargada de escoger a valerosos guerreros para luchar en la guerra final del Ragnarok. Era bastante complejo para la primera partida porque poseía un sistema para mandar a los guerreros al Valhalla, pero ahí radicó precisamente su carisma, así como en los combates, en los que cada personaje se correspondía con un botón. Años más tarde tuvimos Valkyrie Profile Silmeria para PS2, con un planteamiento similar, pero llevándolo a las tres dimensiones con algunas estampas que nos cautivaron en aquella época. Tuvo un spin-off táctico, Covenant of the Plume, para Nintendo DS, que actualmente es una buena rareza. Puede que Capcom no sea muy fértil en cuanto a los JRPG, pero este gigante japonés ha probado con todo. Así nació la saga Breath of Fire, en la que el protagonista tenía la particularidad de convertirse en dragón. Sus combates eran muy entretenidos y la historia de algunos de ellos, como la tercera entrega, sigue siendo muy laureada. El problema es que el paso al 3D no le sentó muy bien del todo, que digamos, y con su sexta parte Capcom se centró en móviles y no salió del terreno nipón. ¡Ojalá recupere el rumbo! Poco a poco Valkyria Chronicles va ocupando el lugar que merece en la historia. Este juego de SEGA que mezcla el rol con la estrategia se convirtió en favorito de muchos cuando llegó la pasada generación, pero incluso con su gran remasterización aún es algo desconocido. Tuvo una secuela en PSP, lo que limitó más su alcance, y claro, que su tercera parte no saliera de Japón lo hizo más pequeño aún. Pero aún hay esperanzas, ya que su cuarta entrega promete volver a la presente generación por todo lo alto. Un segundo, me dice Alex que como solo son cinco y aún no hay tiempo, quiere mencionar algunos más, aunque sea rápido. ¿Conocéis Artonélico? Porque es un gran desconocido en esto de los JRPGs. Sus dos entregas en PS2 son un bellezón en 2D con una gran historia y banda sonora. A su tercera parte en PS3 no le fue tan bien, lamentablemente. Seguimos con Lufia, del que muchos recordarán su segunda parte en Super Nintendo, pero que suma cinco entregas. Sus personajes, sus puzles y mazmorras lo han hecho bastante popular estos últimos años. Otra gran saga, literalmente. Grandia. Tres entregas principales, tres spin-offs y un MMO y todo. Pero es la trilogía principal la que más renombre consiguió. Aunque los gráficos hayan quedado algo anticuados, aquí todo funcionaba. Combate, historia, personajes, una joya por descubrir. En los últimos años se pusieron de moda animes como Sword Art Online o libros como Ready Player One. Pero aquí Dot Hack ya no se había metido en un juego de rol masivo online pero jugado offline. Sus dos sagas están bien, pero podéis aprovechar la recopilación y remasterización de Last Recode para adentraros en este curioso mundo virtual. Probablemente, aunque no sepáis de qué va, habréis oído el nombre de Atelier. Normal, porque es una saga muy prolífica, pero también desconocida. Y fácil de prejuzgar, con un elenco de chicas que crean en seres alquímicos. Pero ¿sabéis qué? Tiene entregas muy destacadas, muy a gusto del consumidor. Solo tenéis que investigar un poco. Terminamos con Wild Arms, juego que tuvo muchísimo renombre en la primera Playstation, aunque no tanto sus siguientes partes. Y algunas merecen más reconocimiento, así que no dudéis en darle una oportunidad si tenéis una buena decena de horas. Vale, pues ahora sí. Es difícil encontrar sagas desconocidas, ya que las auténticas rarezas suelen ser juegos de una o dos entregas como máximo. Así que esperemos que hayáis disfrutado del reportaje. Aunque en general el jugador de JRPG es bastante conocedor de todas sus sagas, esperamos haberos descubierto alguna que otra. Y por supuesto, no dudéis en contarnos aquellas que nos hemos dejado por el camino. ¡Gracias!